Ya comenzaron las obras para peatonalizar la Praza da Milagrosa, trabajos que se prolongarán durante unos seis meses. Esto ha obligado a cortar el tráfico rodado en la plaza, algo que está señalizado en varios semáforos. También obligó a modificar el recorrido y paradas de varias líneas del bus urbano. En este primer día de corte de tráfico hubo algún problema de circulación. Algún conductor despistado se metió en dirección prohibida en el cruce de la Rúa Mallorca con Rúa da Milagrosa. También hubo algún percance debido a conductores mal aparcados encima de la acera o en lugares prohibidos. Cuando los trabajos terminen, a Milagrosa contará con una plaza de material urbano ecológico y una nueva zona jardinada con bancos y papeleras. También se sustituirán las farolas por iluminación LED.